La Asamblea resolvió en virtud de la realidad que vivimos, que no la desconocemos ninguno de los miembros de la comunidad universitaria, realizar un paro sin asistencia en los lugares de trabajo el día 13 y 14, jueves y viernes de la semana próxima, en unidad, porque en realidad lo que está haciendo el sindicato es buscando que las medidas que adoptemos o la forma que tome la medida sea en unidad con otras asociaciones de base del país, en este caso la idea es trabajar conjuntamente con las asociaciones de base del FAB, de este Frente de Asociaciones de Base de CONADU y la CONADU Histórica. Entonces nosotros localmente esos dos días que podíamos elegir la metodología decidimos por unanimidad en asamblea que sea paro sin asistencia y los reclamos tienen que ver obviamente con la paritaria salarial que se reabriría ahora en octubre, pero también tienen que ver con el presupuesto universitario porque bueno, en términos reales hemos podido conocer que el proyecto elevado al Congreso de la Nación tiene un 12% de reducción en los montos reales y por otro lado, bueno, entendemos que toda la situación, ¿no es cierto?, el ajuste que vive el país, el sector de salud, bueno, que van a vivir los distintos sectores en función al pago al Fondo Monetario Internacional, estamos rechazando y entonces en ese sentido nos expresamos en la medida. Y además del paro, ¿están previstas algunas actividades de visibilización, alguna otra propuesta? Exactamente, la asamblea determinó que la semana que viene, previa a los días de paro, vamos a estar convocando compañeros para sumarnos a visitar cubículos, visitar aulas y demás para hacer conocer los motivos de la medida y lograr la adhesión y el acompañamiento del estudiantado, de los trabajadores docentes y no docentes también. Mire, ¿tienen alguna fecha probable de reunión de la Mesa de Negociación Salarial? Oficialmente no hay nada, había un comentario sobre una reunión posible el 6, o sea mañana, pero en realidad no es oficial porque, por ejemplo, la Código Histórica no tiene esa información, o sea que es un trascendido, veremos si hay algo de eso o no.